A 30 años del retorno de la democracia en nuestro país, la artista Marta Minujín presentó una nueva instalación efímera y de participación masiva, el Ágora de la Paz, una construcción inspirada en el Efesto, el lugar donde los griegos debatían sobre democracia y política y recubierta de estos libros, realizados también por la artista, que contienen frases sobre la paz, la amistad y la libertad. Esta maravilla efímera que reproduce el templo de Efesto, está recubierta por 25.000 libros que luego van a ser destinados al público, vamos a iniciar una marcha por la paz desde el planetario, pasando el monumento a los libertadores y vamos a venir caminando el domingo 13 de octubre, a la una del mediodía empieza la marcha y a las 13 se empieza a desarmar, cada persona se lleva un libro. El templo de Efesto tiene las columnas torcidas porque el mundo está destartalado y el contenido de los libros es la paz entre los argentinos. Los políticos se pelean entre ellos y la gente se pelea en la calle, entonces cómo puede ser, no sabemos vivir en democracia, hay que volver a pensar en la verdadera democracia. ¿Cuál es la verdadera democracia según vos? La paz, la paz, paz y si estás en paz cada persona consigo mismo, puede estar en paz con los demás, entonces comenzar por uno, viste que para un argentino no haya nada mejor que otro argentino y no puede ser que los mismos argentinos estén huyendo entre ellos. Podemos recorrer... Vamos a recorrerla eso, me gustaría que vos nos cuentes personalmente cómo surge cada uno de los espacios del agora. Para mí los griegos son muy importantes porque inventaron casi todo de lo que habla la cultura occidental. Entonces, bueno, y esto es muy pop por los colores. Es pop por los colores. Es una característica muy tuya. Claro, porque estos son mis colores fluos, yo creo que el mundo hoy día es fluo. ¿Por qué el mundo es fluo? ¿Por qué hoy lo ves así? Porque hay internet y redes sociales y el mundo está... Porque está contento pese a todo. Y la gente, como yo te veo a vos, está contenta igual porque logra olvidarse de las peleas y de todo en algún minuto de su vida, porque la vida es múltiple, todo está multiplicado. Los griegos debatían sobre la democracia, ¿no? Y hoy estamos festejando, ¿no? Los 30 años del retorno de la democracia en nuestro país. Eso es tan importante porque cuando fue, que se fueron los militares, horrendo, la peor tiranía, que quemaban libros y hacían todo. Todo eso ya pasó y hace 30 años que vivimos en democracia y me parece que los argentinos no sabemos vivir mucho en democracia. Entonces espero que esta obra fluya y se clave en el inconsciente colectivo de la gente. Las grandes obras las crean los genios locos, como yo. Las disfrutan los felices cuerdos, como los demás. Las ejecutan los luchadores natos y las critican los inútiles crónicos. Me encantó esa frase. Es verdad. ¿Y por qué vos considerás que sos, como decías recién, una genia loca? Y porque soy genia. Creo que alguien frotó la lámpara de la línea y salí yo. ¿Y loca por qué? Que porque soy un poco loca. No sigo las reglas, invento las mías. Pero no le hago mal a nadie, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Sí. Bueno, ¿y en tu familia, por ejemplo, qué dicen de todo esto? ¿Cómo es la recepción? Están acostumbrados, están acostumbrados. No hay con qué darle. No hay con qué darme, no hay con qué darme. ¿Están todos acostumbrados? Todos. Finalmente, un último mensaje a la gente. Me gustaría que le digas por qué tienen que venir a participar de esta instalación. Y porque si no, esta obra no tiene sentido. Yo no podría desarmar los 25.000 libros. Que me vengan a ayudar. Yo hice todo para ellos, ahora que ellos vengan todo para mí. Y es la cuarta etapa del arte de participación masiva. La libertad no necesita, lo que necesita es echar raíces, es verdad. Los invito a inventar su propia frase. Arte, arte, arte para vivir en arte. Arte, arte. Arte, arte para vivir en arte.